Se me va a aplaudir, se me va a exaltar Te adoramos, mi precioso rey Aplaudale, aplaudale, aplaudale Si no sabes, vamos cantando Hay un lugar, un lugar Donde yo quiero estar Y no pensar más que en ti Jesús Y de no amar mi corazón De adoración Y disfrutar de tu divino amor Canto porque eres bueno Canto porque eres real Canto porque me has dado Vendadera libertad Canto porque eres grande Canto porque eres así Canto porque eres la razón Para vivir Canto porque eres la razón 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 Canto porque eres la ceja Matzat la salvación Quizás con el ministerio Tengo que no apoyar Quizás con el Espíritu Santo De Dios Cada día Adónale si quieres Nos quieren los últimos minutos Si hay acertada que ha sido así No hay un tercio Si cuya es el Espíritu Santo Pero si hay acertada que ha sido así Díganos de Dios Todos los que esperan Nuevas fuerzas O serán Caminando Sin pensar Los que esperan En el tiempo Los que esperan En el tiempo En el tiempo Los que esperan En el tiempo Nuevas fuerzas O serán Caminando Sin pensar Los que esperan Los que esperan En el tiempo En el tiempo Ven Con el poder De Cristo en el tiempo En el tiempo Con el poder De Cristo en el tiempo En su palabra dice, clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces Y te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces Y te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces Y te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces Y te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces Y te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces Y te responderé Y te responderé Y te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces Y te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces ¡Vamos! 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 Si tuvieras bien... Si tuvieras... ¡Si tuvieras bien! Si tuvieras bien... ¡Con paciencia, hermano! ¡Sí! Si tuvieras bien... Si tuvieras... ¡Eso es! ¡Vamos! Si tuvieras bien... ¡Vamos! 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 Sao Líbrame, líbrame, líbrame Todo fracaso, todo espíritu La verdad se va en el nombre de Jesús Líbrame con tu poder Líbrame con tu poder Líbrame, eso es Vamos Sáname con tu poder, sáname con tu poder Sáname con tu poder Sáname con tu poder, sáname Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve el poder de Dios Se mueve, se mueve, se mueve el poder de Dios Se mueve, se mueve, se mueve el poder de Dios Se mueve, se mueve Danza, lanza en el poder de Dios Danza, lanza en el poder de Dios Yo quiero más poder Ayúdame Señor Eso es Yo quiero más poder Poder para morar Poder para predicar Poder para ministrar Poder para morar Poder para predicar Poder para ministrar Eso es Eso es Eso es Eso es Si no salga bien Aquí vas a salir lleno Aquí vas a salir libre Aquí vas a salir sano con el poder Vamos, vamos, vamos Se va, se va, se va Con el poder de Dios Se va, se va, se va Con el poder de Dios Se va con sugería Se va con hechicería Se va con el poder de Dios Se va, se va, se va Se va, se va Se va, se va, se va Se va, se va Con el poder de Dios Se va con la tugería Se va con hechicería Se va con hechicería Con el poder de Dios Ni Dios tiene el poder, ni Dios tiene el poder Se va con la mujería, se va con la hechicería Se va con la enfermedad, no hay miedo de Dios Se va con la mujería, se va con la hechicería Se va con la enfermedad, con el poder de Dios Mi Dios tiene el poder, mi Dios tiene el poder Si, 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 si Vas, 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 abraza a los Espíritus Volende Dios, volende Dios, volende Dios Volende Dios, volende Dios, volende Dios Poder de Dios, 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 Poder de ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!